Este primer encuentro del ciclo de seminarios debate trató particularmente sobre problemáticas nutricionales en Argentina e intentó presentar distintas miradas y distintos enfoques desde diferentes disciplinas y expositores. Se abrió un debate a todo el público que fue muy interesante y que dejó varios puntos destacados y propuestas y posibles futuros proyectos de investigación e intervención en relación con la nutrición en Argentina. Argentina se encuentra en una situación bastante similar al resto de los países de América Latina, con muy pocas excepciones, en el sentido de que ya tiene desde hace unos cuantos años instalada un nuevo paradigma desde el punto de vista de la problemática nutricional. Argentina es uno de los países líderes, lamentablemente líderes, en América Latina en materia de prevalencia de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. Hemos pasado en los últimos 30 años, como lo ha hecho buena parte de la región, de un paradigma de desnutrición y hambre a un paradigma de sobrealimentación y baja calidad en la dieta. Estos problemas se instalan desde temprana edad, el sobrepeso en Argentina ya empieza a ser un problema aún en niños menores de 6 años y tiene una tasa creciente con la edad de forma tal que en los adultos, por ejemplo, en Argentina tenemos prácticamente 60% de la población con sobrepeso, con prevalencias crecientes de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial. Es decir, todo un combo que tiene que ver con nuevos modos de alimentación, nuevos modos de vida que se trasladan, por supuesto, a las formas de comer, a los patrones alimentarios de la población. O sea, la educación, tanto en los primeros años de vida como en la escolaridad, cumple un rol esencial en esta problemática. El tema de la malnutrición está muy vinculado a la cuestión de la ingesta insuficiente de nutrientes como las fibras, las vitaminas, los minerales que están mucho en las frutas y hortalizas. Por eso es que tratamos de analizar esa cadena. En el caso de frutas y hortalizas, lo que nosotros vemos en la Argentina es que la disponibilidad, es decir, la producción, es suficiente, es abundante y si bien tiene algunas escaseces estacionales, estas podrían llegar a solucionarse. En cuanto a la accesibilidad, ahí vemos una cuestión de que no todas las familias pueden comprar las frutas y hortalizas. Eso es importante. Son productos relativamente caros en cuanto a poder hacer una comida con hortalizas. Es mucho más caro que comprar, por ejemplo, un paquete de fideos, pero tienen otro aporte. Entonces, mirar el precio de las hortalizas, por ejemplo, implica mirar la cadena, precisamente. Es decir, quiénes son los productores, cómo se lleva eso al mercado, cuáles son los mercados concentradores y cómo se distribuye hasta finalmente llegar al consumidor. Las cadenas de hortalizas son algunas de las menos integradas. Todo eso afecta al presupuesto de las familias, por supuesto, al consumo y a la nutrición.